El fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la chicharronera embutidos, en donde Oscar Martín, director de esta planta, hizo el corte de listón en compañía de familiares, empresarios y amigos cercanos que se dieron cita en las instalaciones de la planta ubicada en Pegueros, no sin antes celebrar una misa y recibir una bendición, y una vez inaugurado tuvo lugar una comida con mariachi. La placa fue develada por don Ezequiel Gutiérrez, abuelo de Oscar Martín, como símbolo de los valores familiares que rodean esta nueva empresa. Pues porque ahí salió el nombre de la chicharronera. Porque mi abuelo, él dijo, ¿y qué vamos a ser una chicharronera? Se fue la palabra, y de ahí quedó la chicharronera. La chicharronera es una empresa tepatitlense dedicada a procesar y comercializar productos del cerdo, res y ave, materia prima con que cuenta la zona alteña por excelencia, y así elaborar productos procesados, fritos, listos para comer, inocuos y de la más alta calidad, cumpliendo con los requisitos normativos y las exigencias del consumidor final. Esta planta, como la estás viendo, estamos ubicados principalmente en el ombligo de la región de los Altos de Jalisco. Es una población que realmente ocupa en este momento potencializar económicamente. Con este tipo de plantas aumentas más el poder de plusvalía económica, tiene mejor calidad de vida, mejores salarios, y segundo, va a tener mejor visión de inocuidad a los alimentos. ¿Qué traes con eso? Traes un beneficio social y económico para la población. Con caminar entre las instalaciones de la planta puede uno darse cuenta de lo minuciosos que fueron con la creación de esta, ya que las máquinas instaladas cuentan con la más alta tecnología para hacer más eficientes los procesos, fabricar los mejores productos de la región y ofrecer a sus clientes nutrición, calidad, sabor, servicio y un precio competitivo para que tengan la mejor experiencia de compra. El mercado que nosotros estamos buscando, nuestra visión a donde queremos llegar, es principalmente a potencializar esta región, principalmente con nuestros sabores, nuestros olores y nuestra calidad de producto. Y el mercado internacional lo requiere. Existen actualmente algunas personas con nostalgia que vienen en diferentes lugares del mundo. Este tipo de gente es lo que está demandando en el cielo. Es así que ahora productos como chuleta, tocino, pierna y lomo ahumados, jamón, queso de puerco, salchicha, chicharrón, manteca, chorizo blanco o chistorra, entre otros productos, podrás encontrarlos a través de la marca La Marquesa, que será la encargada de llevar hasta la mesa de tu casa los mejores embutidos producidos en la chicharronera, porque aquí los chicharrones sí truenan.